Te conocí de un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme, no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos Lo aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti